Hace tiempo un presidente de México le pidió a Octavio Paz que le sugiriera alguna lectura y de manera casi inmediata el poeta le dijo que todos los gobernantes deberían leer cuentos y novelas para tomarle el pulso a la sociedad. De nuestros días, agregó el mandatario, de cualquier época, subrayó el poeta. Y tenía razón, los grandes escritores siempre nos ofrecen el mejor retrato de personas y la mejor panorámica de las sociedades. El patito feo de Hans Christian Andersen es un buen ejemplo. No conozco mejor tratado sobre el bullying y la diversidad ni más efectivo que ese cuento publicado en 1843. ¿Cuento infantil? Un gran cuento que se ha impreso con tinta indeleble en la memoria colectiva a través de los años. Lectores y no lectores, conocemos la historia. Accidentalmente el huevo de un cisne cae en el nido de una pata. Al nacer los polluelos, inicia el calvario del patito feo por ser diferente. Nos muestra que al diferente se le ataca, se le discrimina, se le expulsa. Gallinas, gansos y un pavo se ríen de él. Andersen confesó que el cuento fue una reflexión sobre su propia vida. Él fue el patito feo y lo dejó muy claro cuando dijo que ese cuento era su biografía. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros.